Joel Díaz revela que Canelo Álvarez le pagó 150 millones de dólares para que Vivol aceptara una revancha a 172 libras. En una noticia que ha sacudido el mundo del boxeo, Joel Díaz, el entrenador del campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez, ha revelado que su boxeador desembolsó la asombrosa cantidad de 150 millones de dólares para asegurar una revancha con Dimitri Vivol a una categoría de peso de 172 libras. Joel Díaz, entrenador mexicano de Dimitri Vivol, reveló que el equipo de Saúl Canelo Álvarez está negociando para que la revancha se realice en un peso pactado de 172 libras para no poner en riesgo su campeonato indiscutido de peso supermediano. En declaraciones Actitude Vaxing, Díaz aseguró que la pelea sí se va a realizar, pero en los términos que decide el mexicano. Agregó que el Canelo Tim sabe que Vivol puede vencerlo tanto en 168 como en 175 y por eso quieren protegerlo, ya que, como no le quedan muchos combates, la idea es que se retire como campeón mundial. Según las declaraciones de Díaz, Canelo Álvarez tomó la iniciativa y personalmente se reunió con Vivol para discutir la posibilidad de una revancha. Durante esta reunión, Álvarez le ofreció a Vivol una suma extraordinaria de 150 millones de dólares como incentivo para que aceptara la pelea en la categoría de peso pactada. Tengo entendido y he escuchado es que Reynoso no quiere pelear en 168 ni en 175, quiere pelear en 172 catchweight. ¿Por qué? Porque si pelean un catchweight y pierde Canelo, Canelo sigue siendo campeón de la 168. A Canelo no le quedan muchas peleas, dos o tres peleas y se retira, pero al retirarse se va a retirar campeón. Ellos saben que Vivol le gana a Canelo en la 68 y en la 75. Por eso ellos se están preparando para dejar a Canelo en una buena posición, dijo. Apenas se está negociando. La pelea yo pienso que sí se va a hacer, con base en lo que están negociando. La pelea se va a hacer, nada más que están todos los términos a favor de Canelo. No es lo que Vivol quiera. Vivol pelea en la 68 o en la 75, todo está a favor de Canelo, lo que Canelo quiera, comentó. Cabe destacar que Canelo Álvarez antes de vencer a John Ryder en México había dejado claro que su próximo objetivo sería la revancha con Dimitri Vivol en la 175 libras, pero el ruso expresó que no hay motivación para él repitiendo la pelea en su división, y propuso bajar a las 168 libras para retar al mexicano por el campeonato indiscutido. La oferta resultó ser irresistible para Vivol, quien vio en esta revancha una oportunidad única para aumentar su reconocimiento y obtener una recompensa financiera significativa. Aunque inicialmente había dudas sobre si Vivol estaría dispuesto a subir de categoría, el generoso acuerdo económico aseguró su participación en el enfrentamiento. Tras conocerse el deseo de Vivol, Canelo Álvarez insistía en que la pelea se lleve a cabo en las 175 libras, pero, de acuerdo con Joel Díaz, los planes parecen haber cambiado. Además, hay que recordar que el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, dijo que no avalaría la pelea en las 168 libras por la sanción que tiene a los boxeadores rusos debido a la guerra en Ucrania. Por ello, es difícil que la pelea se realice en el peso supermediano. Saúl Canelo Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano, y tiene marca de 58 victorias, 39 por knockout, y dos derrotas. En cambio, el invicto Dimitri Vivol es el monarca de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, y posee 21 triunfos, 11 por la vía rápida, en su récord como profesional.